El yunes que está con nosotros, Miguel Ángel, ¿qué tanto dificulta la tarea del siguiente gobierno, lo que se está discutiendo en estos momentos en el Congreso Veracruzano? David, buenas tardes. Mira, son dos vías de acción claramente delineadas. Por una parte, el paquete de impunidad que ayer iniciaron con la creación de la sala especializada para combatir la corrupción y los nombres que corren son candidatos a la cárcel, no pueden ser candidatos a una estructura que efectivamente tuviera como propósito combatir la corrupción. Van a volver a proponer al fiscal contra la corrupción, seguramente el martes, y van a tratar de dejar al contralor actual. Es decir, van a tratar de proteger su huida, hay que decirlo con toda claridad, con una estructura que impida al gobierno entrante aplicar las sanciones que se deben aplicar por todo el daño patrimonial brutal que le hicieron a Veracruzano. Bueno, nada más, si ahorita me dices la otra porque ya sé a dónde vas, nada más sobre este paquete del fiscal, del contralor, de los candidatos y demás. Ayer no se llevó a cabo este nombramiento y los reportes que tenemos hablan de algunas discrepancias dentro del PRI y del Partido Verde después de una posición efectivamente de la presidenta del PRI a este respecto considerando que era poco ético y no legítimo hacer estas cosas después de perder elecciones. Me imagino que ustedes, y por ustedes me refiero al PAN y en este caso también al presidente del PAN y al senador Santiago Kril, bueno, a Santiago Kril que no es senador, en fin, han estado haciendo, entiendo, una serie de recorridos. Me imagino que han también establecido contacto con el gobierno federal para ver y con el PRI para tratar de impedir esto. ¿Cómo van en estas conversaciones? A ver, Denise, ayer no se nombró al fiscal porque no les daban los votos, se requerían 34 votos y 7 entre PRIistas y personas del Partido Verde y otros partidos se revelaron y solamente alcanzaban 27 votos, no los 34. Por eso retiraron el dictamen. ¿Por qué crees que el martes sí lo van a alcanzar? Bueno, porque el día de ayer tuvieron una nueva reunión, probablemente propongan otra persona, no creo que lo alcance, las personas que votaron votaron en contra de un concepto, no de una persona, y el concepto es que no es ético, como lo dijo la dirigente nacional del PRI, votar un fiscal anticorrupción cuando está a punto de terminar el gobierno. Sea quien sea, no es ético hacerlo, hay un nuevo congreso plural. Bueno, a menos, Miguel Ángel, sí hay una posibilidad que sería, puesto que el objetivo del fiscal anticorrupción no es que sea para proteger a alguien, tampoco para obedecer a ningún partido, ni tampoco al nuevo gobernador. Quizá lo ético sería que fuera una parte de la transición, es decir, conversado entre el gobierno saliente y el entrante. No, Denise, pero yo no tengo ningún interés ni derecho tampoco a proponer a un fiscal anticorrupción. El derecho es del congreso, y lo que yo he planteado en distintas ocasiones es que sea la sociedad o que sea la universidad veracusana la que haga el planteamiento de una perna o de cinco personas, los que sean, dentro de las cuales el congreso, el nuevo congreso, donde no tiene mayoría el partido o los partidos que postularon al gobernador electo, que el nuevo congreso decida. Es un congreso donde tendremos veintiún diputados entre PAN y PRD, dieciséis el PRI y trece Morena, entonces requiere necesariamente una negociación para llegar a un acuerdo. Bueno, no en la transición. No en la transición. Y lo único que se denota con esta prisa de Duarte por nombrar un fiscal a modo, él se está inculpando, él se está autoinculpando, él está diciendo, tengo temor de que proceder en contra mía, porque como todo México lo sabe, pues es un delincuente. Esa es una parte muy, muy importante, muy delicada del proceso de transición. La otra tiene que ver con dinamizar a Veracruz antes de entregar el poder, dinamizar a Veracruz con decisiones que tienen que ver, no con la decisión anecdótica de donar la casa de gobierno. A mí eso no me preocupa, yo voy a vivir en un hotel, no tiene ninguna relevancia. No, lo grave es el duplicar, por ejemplo, con reforma constitucional, los recursos que se destinarían a Universidad Veracruzana, a Poder Judicial, a Fiscalía, sin tener el soporte financiero para hacerlo. Son miles de millones de pesos. O sea, está comprometiendo a futuro. Claro, está comprometiendo a futuro. Al fijar unos porcentajes desde la Constitución, está comprometiendo recursos futuros para instituciones a las cuales, por ejemplo, la Universidad Veracruzana no les pagaba lo que les pagaba. Exacto, después de seis años de castigo, cambiar la dinámica, ¿no? A ver, le deben más de dos mil millones de pesos y lo que pretende es no pagarles, pero dejarles en la Constitución señalado que el cuatro por ciento del total del presupuesto, será para las universidades. Yo a la universidad le daría el diez si pudiera, no tendría ningún inconveniente. El problema es que no hay ningún documento que sustente la posibilidad de darle a la universidad ni un peso más. No le han podido pagar. Ayer, por ejemplo, los pensionados se manifestaron en Jalapa porque no les han pagado. Entonces, no es el caso de la universidad nada más, es el caso del Poder Judicial al que le duplica también el presupuesto. Es el caso de esta decisión de basificar a todos, incluyendo a los aviadores, cosa que prácticamente provocaría la quiebra del gobierno. El gobierno no tendría más dinero que para pagar sueldos y prestaciones, es algo inaudito. Basificar a todos sin ninguna consideración, sin ningún examen, sin ninguna consideración de capacidades, de experiencia o siquiera de si están realmente prestados. ¿Y los fideicomisos, Miguel Ángel? Ah, no, y los fideicomisos, esa es una enorme trampa. Lo que están haciendo es proponer que con recursos del 3% del impuesto a la nómina, que es un impuesto que se creó hace ya varios años, para construir obras de acuerdo con los empresarios que tributan, es decir, con un consejo de empresarios que sugeriría qué tipo de obras, este fideicomiso lo quieren amarrar a pagar deudas los próximos 15 años a empresarios amigos de Duarte, porque lo que no se ha dicho es que en el anexo número 1 de la iniciativa de este fideicomiso viene la relación de empresas a las cuales habría que pagar. O sea, no es a todos los proveedores, sino a algunas. No, a algunas, que son exactamente las de los cómplices. Entonces, lo que está haciendo Duarte es dinamitar. ¿Todo esto requiere una mayoría calificada, es decir, de dos tercios? No, mayoría siempre la tienen sin problema. Bueno, la va a tener. Y lo que es inaudito es que el gobierno federal, advirtiendo todo esto, hasta el día de hoy continúe en una actitud de omisión total. A ver, Miguel Ángel, déjame hacer una pausa y me dices qué podría hacer el gobierno, porque finalmente estamos hablando de un Estado soberano. Entonces, ¿qué podría hacer el gobierno federal? Vamos a una pausa, regresamos, estamos platicando con Miguel Ángel Yúnez. Estamos platicando con el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yúnez. Miguel Ángel Yúnez que decía que todo esto está ocurriendo sin que el gobierno federal haga nada. Aquí la pregunta es, y hoy escribe sobre ese tema, Carlos Puig, por cierto, en Milenio, que es, a ver, el problema es que existen estados autónomos o estados, pues sí. Sí, pues es una federación. Es una federación. Luego estos estados tienen unos congresos inauditos que le pasan absolutamente todo a los gobernadores. Todo. A ver, ayer decías, no le pasaron, porque yo supongo que también están percibiendo los PRIistas, incluso del Estado de Veracruz, pues que si ya el PRI nacional les está mandando la señal de que eso no es ético, alguno estará pensando que tiene una carrera política post Duarte. Aunque lo que estamos escuchando es que el fiscal anticorrupción es un pequeño, una pequeña derrota de Javier Duarte frente a todo esto. De muchísimas otras cosas. Pero bueno, en todo caso, ¿qué es lo que Miguel Ángel Llunes y el PAN le están pidiendo al gobierno federal que haga? A ver, efectivamente vivimos en una federación, pero Veracruz no es una isla. Y particularmente en el caso del gobierno federal tiene instrumentos de negociación política, tiene la posibilidad de llamar a la cordura a un gobernador como Duarte. Es cierto. Tiene instrumentos de política económica también, tiene relaciones en materia de seguridad. Y muy claro, el PRI está en el poder, en el ejercicio del poder a nivel federal. Y hay una vinculación política muy clara. Entonces digamos, eso sí, son dos cosas. Creo que es importante lo que dices, Miguel Ángel. Hay una cosa que es que pertenecen al mismo partido. Y eso sí sería, porque si no empezamos a pensar que no hay un vínculo entre el presidente y los gobernadores de su partido, ahí sí lo que estás diciendo es, hombre, ¿qué no le pueden echar una llamada y decirle, por favor, ya? O sea, ya, entonces quiere decir que no lo han hecho. También hay que decirlo que el SAT, como bien lo sabe Animal Político y todos los que ven este programa, pues tiene muchísima información sobre las cosas que ha hecho Duarte, las empresas Fantasma, sobre muchísimos temas. Hay más de 40 averiguaciones previas abiertas en la PGR, ¿eh? Bueno, ¿qué más? Hay múltiples denuncias, yo tengo todas, desde 2014, ante la Procuraduría General de la República, en las cuales la Auditoría Superior de la Federación denuncia la desviación de más de 15 mil millones de pesos. De recursos provenientes de fondos federales. ¿Por qué no actúa la Procuraduría General de la República? Por consideraciones políticas, o sea, hay que ser claros. Esa es la realidad. Y yo digo que omisión reiterada es complicidad. Lo que está pasando en Veracruz, Denise, se lo dije al presidente en una carta abierta, es llevar a Veracruz al riesgo de un enfrentamiento social, y no estaba yo equivocado. Lo que sucedió anterior en Jalapa es gravísimo. El ataque que sufrieron ustedes, de los 400. No, no se ha valorado. ¿Pero qué hubiera pasado si la piedra que rozó a Ricardo Anaya le pega a Ricardo Anaya y lo mata? Simplemente una crisis nacional. Porque no era una piedra, ¿eh? Era un ladrillo. No, era un ladrillo. Era un ladrillo. Y a mí me pasó una milímetro de la cara. ¿Qué pasa si me pega? Es una crisis nacional. Entonces, ¿qué es el secretario de Gobernación? ¿No debe intervenir? ¿Qué no está para eso la Secretaría de Gobernación? Claro que está para eso. ¿Hubo alguna reacción de la Secretaría de Gobernación? Sí, nueve horas después un Twitter diciendo, lamento lo que pasó en Veracruz y lo repruebo. Pero de ahí en fuera, la locura sigue en Veracruz, sigue las iniciativas, sigue Duarte en una actitud. Bueno, los individuos que nos agredieron, siguen afuera del Congreso. Es increíble. No han sido detenidos. Salieron a declarar. Sí, fuimos nosotros. A mí no me importa el tema de la sanción o no. Lo que me preocupa es la omisión. El gobierno federal debe intervenir. Que tú, la omisión, digamos, la interpretación que tú haces de la omisión, y que creo que la pudiéramos hacer, es en el fondo de una complicidad política, digamos, incomprensible, pero parecería una complicidad política con un gobierno que ha dado muestras en muchos sentidos de estas cosas. Pero dime, Daniel. Miguel Ángel, te saluda Daniel Moreno, Animal Político. Hay que mencionar, por cierto, que los cuatrocientos pueblos estaban manifestándose en favor del nombramiento de un fiscal anticorrupción, que eso todavía hace más grave. Sobre todo en particular, ¿no? Exacto, ¿no? Curioso que ellos estén en eso. Pero te quería preguntar sobre, no la crisis política, sino la crisis económica de Veracruz. ¿Tienes alguna idea de cuál es la deuda real que tiene que pagar? ¿Cuánto le debe a proveedores? Es decir, se ha hablado mucho de este tema, pero nadie tiene los números precisos de cuánto endeudó Javier Duarte Veracruz y de cuántos le sigue debiendo a proveedores. Mira, Daniel, lo que está registrado ante la Secretaría de Hacienda supera los cincuenta mil millones. Lo que se pretende pagar a través de este fideicomiso que propusieron el día de ayer que se integrara son casi catorce mil. Catorce mil. Es decir, estamos hablando de sesenta y tantos mil. Pero hay una deuda que es tremenda, yo creo que equivalente al monto total de lo que ya expresé, que es el pasivo actuarial del Instituto de Pensiones del Estado. El Instituto de Pensiones, que es el equivalente al Instituto Nacional, está totalmente quebrado. Los pensionados ya empezaron mes con mes a manifestarse en las calles porque no les pagan. Es una deuda tremenda. Y mientras tanto, repito, lo que están haciendo es terminar de detonar con temas como basificar a todos los trabajadores. Yo creo que ningún trabajador pierda su trabajo, pero ningún trabajador, los aviadores se tienen que ir a la calle. Si yo encuentro, si yo llego al gobierno del Estado y encuentro que todos están basificados, entonces, efectivamente, va a ser imposible mover incluso a los aviadores. Va a ser imposible pagar. Cuando estamos viendo este escenario, y estamos viendo problemas sociales gravísimos en estados limítrofes como Oaxaca, yo no entiendo la omisión del gobierno federal más que como un acuerdo con Duarte para dinamitar a Veracruz antes del proceso. Te quiero terminar con dos comentarios. Sí, dime, porque ya, sí, dime. Uno, uno, ni siquiera se ha podido iniciar el proceso de transición por la vía de la información. Cero, no nos dan ninguna información. Segundo, que sepa Daniel que presenté un amparo para que la Fiscalía del Estado actúe en el caso de lo que descubrió Animal Político, y nos concedieron la suspensión para el efecto de que se acelere la integración de la averiguación. Bueno, muy bien, pues te agradezco mucho, Miguel Ángel, te agradezco la entrevista, nosotros vamos a seguir muy atentos de lo que está ocurriendo allá en Veracruz. Gracias.